Este domingo, día 17 de septiembre, en Musquiz acogemos la 39 edición de la tradicional feria agrícola y ganadera. Y vamos a contar con unas cuantas cosas, como siempre tenemos, además de un montón de puestos en los que todos y todas las que vengan van a poder comprar frutas, hortalizas, miel, chacinería, pan, repostería y, cómo no, una amplia muestra de quesos. Además de ello, contamos con el gran premio de Chacolí, concurso de caballos… ¿Cuántas cosas más tenemos? Ahora te paso la palabra y nos das el detalle. Pero, bueno, a esta cita se suman tanto el concurso equino de que hablamos, en el que se han inscrito ya 20 caballos, como la muestra de ganado local y subrayo lo de local, porque contamos ya con 126 ejemplares y con un apartado especial para los y las propietarias de Musquiz. Y, como suele ser habitual también, vamos a ofrecer esa ternera asada de la mano de uno de nuestros ganaderos de Musquiz. Y, bueno, simplemente deciros que después del parón del COVID, ya el año pasado tuvimos una edición que tuvo muchísima acogida también. Y, bueno, pues que esperamos que vuelva a ser un éxito rotundo. Esta es, efectivamente, la 39 edición. La feria empezó a hacerse hace 41 años. Con los dos años del parón del COVID, pues, bueno, el 40 aniversario lo celebraremos el año que viene. Bueno, las secciones son las habituales en estas ferias. La distribución que tiene nuestro recinto ferial, que es muy, muy, muy especial para una actividad de estas, porque tiene zona de asfalto para los puestos de venta, tiene zona de campa donde hacemos los concursos de, por ejemplo, el concurso de exhibición de perros pastor o los concursos de caballos, que le da una esplanada diáfana. Y luego tiene zona de hierba, pero con árboles, donde metemos ya el ganado a la sombra, donde se ponen las chosnas, donde se ponen la maquinaria agrícola. Y ya por tener, tenemos los frontones en los que utilizamos los baños de los frontones para que en un evento de este calibre, en lugar de tener baños químicos, tenemos baños normales y corrientes de una instalación grande del frontón, con un servicio permanente de limpieza que hace que estén muy usables, pese al montón de gente que hay. Estamos muy contentos nosotros con el recinto ferial, con lo que nos permite el recinto de la feria. Hacemos las actividades habituales y propias de la feria, de los vaserretarras, de la venta, de los ganaderos, etc. Y redondeamos el programa, como decía Inara, con algunos concursos, que en este caso es chacolí y caballos, y concurso de perros pastor, que es más bien una exhibición, solo que ellos lo preparan como si fuera un concurso y tal, pero bueno, es una exhibición preciosa, espectacular. Y luego lo del asado de la ternera. Tenemos ponis para pasear a los niños, que es una actividad también que siempre tiene un éxito tremendo. Y con todas esas pequeñas actividades redondeamos lo importante y lo principal de la feria, que es la venta, y el que los vaserretarras sin intermediarios, etc., cambien el dinero de manos abundantemente. Y si el tiempo nos lo permite, ocurrirá como ocurre todos los años. Luego hay una serie de puestos que no son los importantes, pero que le añaden un puntito de variedad, pues que hay uno que trae artesanía del cuero o el, ¿cómo se llama? Los que venden tipo de, no, marroquinería, no, los que venden cosas, por ejemplo, para los caballos, sillas de montar, tienen un nombre que ahora no me acuerdo, o sea, puestitos de uno que hace chocolates o uno que hace ropa de ranchal, es decir, que son cosas menores sobre el total de la feria, pero que mete en determinados puntos del recorrido, pues una cosita un poco variada que se sale del queso, el chacolí, el pan y las verduras. Es decir, estas cositas que son lo que le dan una variedad, porque al final las ferias, pues muchas veces son los mismos productores y tal y cual, no es solamente, no es un mercadillo, no abres y dices, venga, ¿quién quiere venir? Es decir, todos pasan su examen. Es decir, si tú traes chacolí, tienes que tener denominación de origen viscaico-chacoliña. Nosotros no les hacemos el examen, pero lo tienes que tener. Y con la colaboración de la denominación de origen viscaico-chacoliña, les pasamos el listado, porque además, de hecho, alguna vez puede ocurrir que viene un chacolitero que se apunta en blanco, en tinto y en ojo de gallo y te responde la asociación, pues mira, blanco y ojo de gallo sí, pero el tinto este año no tiene los parámetros como para tener denominación y entonces no puede traer, será muy rico o lo que sea, pero nosotros tiene que pasar ese examen. Entonces, utilizamos el queso de oveja, si es queso fresco, es queso fresco, tienes que tener, obviamente, tus registros sanitarios, etcétera, pero el queso de oveja, de oveja curado, tiene que haber pasado por Hidiazaba. Entonces, mandamos Hidiazaba y le decimos, estos señores se presentan como, además, productores, porque alguna vez sí que nos ha pasado también, el queso efectivamente es de Hidiazaba, pero lo vienes a vender tú, que es tan fácil como que llamas a un productor de Hidiazaba y le haces de comercial. Esto no está para los comerciales, aunque el producto sea el mismo, esto está para los productores, lo vende el pastor y las verduras las vende el baserritarra, porque esas verduras también las vas a poder comprar quizá en un supermercado, pero en un supermercado le pagas al intermediario, etcétera, etcétera. La cadena nosotros aquí, la gracia de la feria es filtrar para que solo haya un paso, productor y comprador, sin ningún otro intermediario. Entonces, efectivamente, no solo comprobamos yo que sé, por ejemplo, que el queso de Hidiazaba lo sea, que eso nos asesora la propia denominación de origen, nos dice sí, pero además de decirnos sí, este queso de Hidiazaba también nos dice sí, y este señor es el que lo produce, porque si no lo produce no puede venir.